A partir del mes de agosto, todos aquellos beneficiarios y contratados de la municipalidad que no tengan contrato de servicio en el sector de salud, van a pasar a planta permanente. Es el mínimo reconocimiento que le podemos hacer. Hoy van a llevar una buena noticia a cada uno de sus familiares, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus esposos, porque se lo merecen. Yo creo que es, primero, el agradecimiento eterno a todo el personal de salud, no solo municipal, sino de toda la provincia. Pero acá en este nodo de vacunación municipal se vacunaron 20.000 vecinos y vecinas de esta ciudad. Hubo campañas grandes en cada barrio poniendo la antigripal en medio de la pandemia. Hubo testeos de más de 10.000 personas, lo que pudimos aislar rápidamente. Yo creo que el personal de salud puso su cuerpo, su vida, para luchar contra esta pandemia. Y creo que el justo reconocimiento para ellos, para la mayoría de ellos que quizás no tenían esa estabilidad laboral, era la estabilidad laboral del contrato de planta permanente. Creo que es lo mínimo, lo mínimo que ellos se merecen. Así que, bueno, muy contentos por esta medida. También anunciamos, para el resto de los beneficiarios del programa Capital, del programa Catamarca Trabaja, que aquellos que hayan cumplido los 10 años de antigüedad, automáticamente van a pasar a planta. Yo aclaré que es imposible, en estos dos años de gestión, que yo pueda nombrar todos en planta permanente, por dos cuestiones, por un imperativo legal, yo no puedo nombrar más del 65% del presupuesto en personal, la Ciudad de Carta Orgánica, y por una cuestión también presupuestaria, yo no podría pagar los suelos. Entonces, la forma más justa, y habiéndolo conversado con los trabajadores, era por la antigüedad. También vamos a habilitar concursos para aquellos que no tengan tantos años de antigüedad, pero bueno, yo creo que había que darle una solución a este tema. No es una solución a largo plazo, pero también lo vamos a hacer efectivo a través de una ordenanza, para que el intendente que venga dentro de dos años, siga cumpliendo con esto. Una consulta por último, ¿hay un universo de cuántos trabajadores van a pasar a planta permanente del sector salud? Del sector salud, cerca de 160, 170, y bueno, tengo que ver también cuántos son los que cumplen 10 años de antigüedad este año. Gracias. 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 Gracias.